En Arenoso, un joven de 24 años de edad murió a consecuencia de los golpes que recibió al deslizarse la motocicleta que conducía, la cual impactó contra un poste de tendido eléctrico en la calle principal de Arenoso. El hoyo exceso respondía al nombre de Jody Ferreira. Falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital de la localidad. En Cámara Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.